Acapulco aumentó un 75% en su crecimiento inmobiliario en el 2022. Prácticamente todos los terrenos frente al mar en la playa Revolcadero sobre costera de Las Palmas han sido adquiridos por inversionistas que apuestan por este destino. Son la mezcla perfecta para que la zona reciba más de 4 mil millones de pesos en inversión en bienes raíces. Aquí les presento las fachadas de alto impacto en condominios, la mayoría de entrega inmediata y otros en preventa, como Ilmare, Ocean One, Capri La Isla Residence, Bahía, Palms Diamante, Azur y Velera, y que son parte de la oferta residencial Plus y consolidan este destino tan apreciado. Soy Claudia Cano, influyendo en tu decisión inmobiliaria. Síguenos en las redes sociales de Mundo Ejecutivo. Hasta la próxima.